Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuno y bienvenidos a la segunda entrega del reto hardcore 2014. Hago clic. Y aquí estamos exactamente en el mismo punto donde lo dejamos. Bueno, viendo comentarios y habiendo ya repasado en los vídeos de mis compañeros, prácticamente hemos hecho todo lo mismo, asentarnos un poco e iniciar lo que es la aventura. Ahora, me habéis comentado, me han comentado que no es nada usual encontrarse un templo en plena selva como he hecho yo. Me agrada y me alegra mucho que esto sea así porque voy a hacer aquí mi casa, voy a hacer aquí mi sentamiento, voy a hacer algunos retoques. Y lo primero de todo que voy a hacer antes... A ver, de continuar, sigue lloviendo, bueno, sigue lloviendo lógicamente porque lo dejamos lloviendo. Eh, todo bien iluminado el templo y me voy a hacer mi casa aquí. Voy a hacer algunos retoques y voy a tirar para arriba, para arriba, para arriba e incluso lo voy a ensanchar más. Eh, lo primero que quiero hacer de todo... Ojo, espero que no haya aparecido ningún cabronazo por aquí que me pueda joder. Me dijisteis que donde estaban las palancas y picaba me iba a encontrar otro cofre, o sea que me llena de amor saberlo. Me imagino... ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah, me... joder, que tengo hambre! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto, chaval! ¡Uh! ¡Guau! Mad redstone... Eso quiere decir... Vale... ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? ¡Ah! Solo huesos. No me da igual, me lo quedo. ¡Guau! ¡Qué puto susto me he llevado! ¿Esto qué es? Esto es uno... No recuerdo el nombre, pero creo que sé lo que es. ¡Oh! Lo voy a romper. Todo. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, está subsanado el problema que tenía. Zombies. Estaba escuchando a zombies. Zombies de la noche. Voy a hacer dos puertas ahora mismo. ¡Cago en la puta madre que parió, tío! O sea... No puedo empezar con tanta tensión. Acabo de empezar, coño. ¿Veis? ¿Lo escucháis? ¡Cago en la madre que lo va a parir! ¿Aquí? ¿Dónde cojones estás, mamón? Te voy a fundir. De hecho, es que lo que voy a hacer... Es ponerme... Esto aquí, de momento, para estar seguro. O sea, es que no me fío un pelo. De verdad. Piquemos. Esto no sé lo que es. Pero me lo quedo. Para mí. ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a dejar... Esto... Fuera aquí. ¿Tú te quedas aquí? Vale, y voy a dejar por el momento flechas. Esto. Esto. Ya me iré organizando, porque por el momento, pues, necesito todo este tipo de cosas. Las voy a ir guardando, para ver qué utilidad les puedo dar luego. A ver. Tres puertas. No van a hacer falta más. Bueno, no, por el momento no. Ah, sí, ya las he pillado. Ya no puedo hacer nada. Me cago en su puta vida. Vale, rompo aquí. Y con esto lo que voy a hacer es evitarme mamoneos aquí dentro. Hoy vamos a trabajar exteriores. Interiores, mejor dicho. Aquí no entra nadie. Ahí está. Y voy a tirar para arriba. O sea, esto es lo que os he comentado un poco. Quizás destroce esta bonita zona, pero me la suda, porque es mía. Yo me la he ganado con mi dolor. Y con mis espalazos. Así que esto es mío. Solo mío. A ver. Vale, puerta aquí. Voy a poner... En el horno siguen los gemidos. Voy a poner en el horno esto. Aunque también creo que debería, antes de centrarme en todo esto, tirar para abajo. Voy a hacer una fortaleza. O sea, en la parte de fuera voy a hacer una fortaleza que pueda tranquilamente mis huertos estar protegidos. Todo. Todo lo que haga. Un momento. Un momento. Voy a poner... Joder, el zombi ese me está tocando los huevos con sus... ¿Dónde está la madera? Tenía madera. Vamos a salir a coger madera en cuanto se haga de día. ¿Dónde está? Es que no lo entiendo. ¿Dónde coño estás, zombi maldito? ¿Dónde está la madera? Míralo, tío. Tranquilo, que ahora te voy a abrir. Ahora te abro. No te apures. Vale, esto aquí. Esto y esto. ¡Entra! ¡Entra, mamón! Venga ya No estoy cerrada, tío ¿Qué hago? Me voy a buscar ovejas, necesito ovejas Tengo que empezar a trabajar en mi casa Tengo muchas cosas que hacer, pero no sé por cuál empezar Ese es mi mayor problema ahora mismo Esto fuera Esto fuera El dueño de este templo Si me vería ahora mismo, pues estaría cagando en todo Pero ya he dicho que esto Me ha adueñado yo de él Porque yo me lo he ganado, he expulsado a la gente que había aquí Vale, quitamos esto también Vale Así es posible que valga No sé por dónde Voy a buscar la manera de poder subir Joder, macho Con los gemidos ¿Aquellos son ovejas? No, no sé qué es ¿Qué coño? Nos vamos Fuera Con valentía y tesón Allí hay arquero Fuera 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 Fuera, hijoputa Fuera Me cago en tu puta madre Me vuelvo al hogar que me vio nacer Uh 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 Todo esto lo voy a romper también Porque lo voy a hacer aquí Vale Uh Me puedo hacer ya Que tengo aquí más redstone Mi otro bloque De De resto La Bien Esto suma para los puntos Me faltaría A ver, déjame un segundo que lo mire Es uno de redstone Me faltaría uno de hierro Por el momento, lógicamente A ver si se hace de día de una maldita vez Me faltaría hierro Necesito hierro Mucho hierro A ver si damos con una beta Alguna beta por aquí Esto te vas a poner Tú aquí Y tú aquí De momento A ver si hay suerte Sigo picando No me da la sensación de que a esta altura No vaya a haber nada Aunque Este tipo de cosas yo Cuando me pongo a picar Digo coño Si es que Da igual Porque Quizás en la siguiente En el siguiente bloque Este lo que estoy buscando Pero bueno Vamos a tirar para abajo Ya que por el otro lado Ha sido Prácticamente imposible Por la lava esa No me voy a arriesgar No tengo agua No tengo nada Entonces si me quemo Pues estaría completamente perdido Y por el momento Pues nada Seguimos picando por aquí No escucho Nada peligroso Por el momento Aunque no sería la primera vez Que me encuentro de bruces Venga Vamos a tirar Estamos en Vale Aquí tenemos ya Bien bien Hierrito Hierrito vital ¿Por qué no puedo picar el hierro? Por aquí Semillas Estoy todavía Muy arriba Para encontrar diamante A ver Venía con la intención De hacer muchas cosas En la entrega Pero es que El tiempo se va volado Ya vamos 12 minutos O sea Es brutal Tenemos que hacer entregas Más de 20 horas Pero bueno De todas maneras También he visto retos hardcore Que duran muchas entregas Yo no se lo voy a durar Mi 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 No sé Mi intuición Me dice que no mucho Pero oye ¿Quién sabe? Quizás guardándome las espaldas Y con la fortaleza Que tengo en mente Que tengo en mente hacer Porque quiero hacer Una mega fortaleza Brutal Sé que estos ratos También de picar Y picar Y picar Se hacen tediosos Pero es la ley Del reto hardcore No puedes Hacer ningún tipo De corte Entonces Es lo que hay No puedo hacer más Voy a tirar para adelante Ya Bien Más hierro ¿Qué coño pinta Esta tierra aquí? No me gusta un pelo Tanta tierra aquí ¿Por qué? Tengo que irme para arriba ya Se me está jodiendo el pico Venga hombre Hago un puto mineral Vámonos para afuera Vamos a ver un poco La luz del sol Lo primero que me voy a hacer Es la armadura Aunque no sé Cuánto Cuánto hierro La verdad he sacado Venga ya otro Tocapollas Vale Vamos a dejar Aquí cositas Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Fuera Coño Este hijo de puta Está aquí Pero es que es acojonante Hombre Dispensador Ladrillos Fuera 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 Restón también Fuera Polvo de piedra luminosa Esto no sé qué coño es Palanca Fuera Esto parece una montaña de caca De mierda Vale Ponemos esto aquí Bueno Me voy a Tengo que salir fuera Creo que va a tener que dejarse para otra entrega Me voy a coger un poco de De madera Que necesito Bueno un poco no Un mucho de madera Y bueno Pues también arena Para hacer cristalito Luego repueblo todo esto Porque esta ya os digo Que va ¿Esto qué es? Tengo una especie de semicueva No sé si entré En la otra entrega o no Creo que no Vale Esto va a cañar azúcar En cuanto me caiga Para repoblar Flores también Que entra dentro de los puntos Los que queráis ver los puntos Como son Pues bueno Tenéis en la descripción El Enlace de Del blog De DSA Y ahí podéis ver Todas las puntuaciones Y todo lo que Es necesario Puta madre No quiero dejar Árboles a medio Está ya ¿no? Sí Vale Vámonos Más madera Pues nada Ahora pilla el material Es lo que necesito Para empezar a hacerme la casa Porque es que si no Me voy a empezar a liar Con otras cosas Y además Que quiero hacer Un largo viaje El largo viaje Hacia Las estepas Las estepas De esto De De las De De las ovejas Pues es que no tengo ovejas Y ya me habéis puesto También Que no esté Totalmente necesario El tema de 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 la cama Pero bueno Para pasar las noches Rápido Me va a venir de maravilla O sea es que Lo repoblaré Además creo que tengo ya Semillas para árboles Y todo eso Más maderita Vale Vale aquí tenemos ya Una Y dos Perfecto Según vuelva Lo voy repoblando No sé si tendré suficiente No Todavía no Voy a hacer Voy a hacer una mezcla De piedra Madera Ahí voy Mierda No llego a ese Mamón 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 Vale Arenita Tengo que coger también Estos calamares Flores Flores Sí que no sé cuántas hay Eso sí que es un A ver un momento Vale Bien de arena Vamos a poner los hornos A tope Me voy a hacer Primero quiero hacerme El tema De ponerme Una sala para hornos Y Bueno mesas De crafteo Me haré una No entiendo muy bien Por qué se hacen varias Veo en muchos sitios En vídeos y tal Que se hacen varias No sé por qué Quizás por tenerlo más cerca O más lejano Bueno como esa va a ser Mi habitación Que voy a dedicar exclusivamente A hacer cosas en horno Y a craftear Pues Aunque bueno En cada habitación Tampoco está mal No no Es una chorra lo que he dicho Sí Siempre viene bien Una mesa de crafteo Para hacer cualquier cosa Otra para los cofres Y bueno Ir poquito a poco Haciendo todo el tema Vamos 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 No sé Me tenéis que poner ¿Qué os parece? Estos son anticreepers ¿No? Todo entendido Si los pones En la muralla Que voy a crear Si me da tiempo Siempre O sea Yo no sé Lo que voy a aguantar aquí Lo que voy a durar Se me ha roto esto Vale Vale Esto lo tengo que poner ahora En cuanto vuelva para allí Ponemos esto aquí Y ponemos otros dos palitos Y otra más Perfecto Necesito Muchísima 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 Eh Hierro Mucho hierro Muchísimo Por el momento Hasta que encuentre Lógicamente diamante Y todo eso Tengo la caña de azúcar Ya para hacerme Mis primeras hojas Y poco a poco Lo que pasa es que Quiero abarcar Tanto en tan poco tiempo O sea Las entregas Y no quiero grabarlo Todo muy seguido O sea Habéis de entrega Entrega No Grabar ahora Cuatro vídeos de golpe Porque Lógicamente Si os pido consejo Y grabo cuatro cosas Cuando me dejéis Eh Una idea O cualquier Cosa que me queréis Dejar en los comentarios Y ya todo grabada Después Eh Tres entregas más Pues no voy a poder Utilizar Esa información Así que Es un poco ridículo Así que voy a ir Entrega Entrega Quizás como mucho Pues grabar ahora Después de esta otra Más Seguida Pero no Hacerme muchas de golpe Simplemente por eso Eh No por Por nada más Se está empezando a hacer de noche Vámonos Vámonos Qué rápido se hace de noche La puta Vamos 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 No me jodas Saca la espada Saca la espada Rápido Aquí voy a tener que hacer Una especie de puente O algo así Bueno puente Un Una forma de llegar más rápido Hasta la zona aquella Del desierto Fijaos cómo está Aquellos ya de arqueros La puta Bien Bueno pues no sé Como os decía Eh No sé qué habitación Voy a utilizar Todo esto Lo voy a picar Tengo un arquero por aquí Y puedo poner puerta No Necesita base Bueno Esto me lo quedo Aquí quizás No sé No sé No sé La verdad es que no sé Dónde lo voy a hacer Lo primero que voy a hacer Es hacerme A ver A ver Ni he replantado Todo aquí los blotes Pero ni he replantado Ni pollas O sea Directamente Me vengo para casa Porque de noche Porque de noche Peligro 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 Mucho peligro No están aquí No lo voy a hacer de piedra Para empezar Quiero empezar a hacérmelo primero Pero Venid con papá No No vienen Luego al inventario Luego no Es que lo tengo que hacer en directo Todo Eso es la putada Semillas de cacao Esto era Así puede ser Vale Los pantalones Luego no recuerdo Es como se hacía El cuerpo Pero da igual Lo miraré Para la próxima entrega Tú aquí Ya tenemos algo Algo es algo Algo de protección Vamos a meter A hacerse Esta carne Que la tengo aquí cruda Y voy a seguir Mineando Y picando Esta puerta La tengo que quitar De aquí A ver Utilizo mucho el correr Me da la ligera sensación Y bueno Directamente Creo que vamos a estar aquí Un ratitín De nada Muy poquito ya Porque quedan muy pocos minutos Para que acabe El tiempo estipulado Para cada entrega Y no sé Meditaré ¿Qué me aconsejáis? Empezar con la casa Ir a buscar Historias por aquí No sé La verdad es que estoy Entre que tengo que hacer muchas cosas De hecho Debería En cuanto Pueda Si se me echa la noche encima Estoy jodido Y tampoco quiero estar Meterme en una puta mina Y encerrarme Durante una entrega Si podría ir Y coger Buscar las ovejas Y todo eso Pero es que no puedo Tengo que hacerlo Todo tal Y como suceda Realmente en el tiempo Es la Lo estipulado Y lo marcado O sea No hay otra Cerra Que luego me confundo Y nada Seguimos tirando Millas Yo creo que la próxima Entraga Voy a seguir bajando Un poquito más para abajo Más hierro Bien No me fío un pelo Y nada chicos Tenemos que dejarlo hasta aquí Cumplo los 30 minutos En nada En cero coma Así como siempre Os recuerdo Que podéis visitar Mi canal de YouTube Para ver este vídeo Muchísimos vídeos más Y si también os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que también lo podéis recomendar No olvidéis que abajo En la descripción Tenéis el enlace Que os va a llevar Directamente Hasta Twitch Y allí No con esta serie Pero sí con Muchísimas otras más Estar al tanto De todas y cada una De las emisiones Que hago en directo Nos vemos en la próxima entrega Del reto Hardcore 2014 Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias Adiós ¡Ay!